Vecinos de Coyoacán se manifestaron en el jardín centenario contra la mercantilización en el lugar, a manera de preservar los monumentos históricos. Al lugar arribaron el director jurídico de Coyoacán, Farid Barquet, y Eduardo Ramírez, asesor del alcalde Manuel Negrete. Ambos protagonizaron una discusión, en la que Ramírez recordó a Barquet que recientemente fue detenido y consignado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como Torito. Gracias. 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 Gracias.